Mira, tenía apuntado aquí la muerte como principio de algo y no como fin. Ese es un poco el planteo que haces en tu último poemario. Es una especie de, no sé, llamémosle de construcción de la muerte, por decirlo de alguna manera. Ya. Bueno, sí, en cierto modo, ya que empiezas hablando de mi último poemario, ya nadie se llamará como yo, se llama así, no es que... Sí, es una experiencia un tanto epifánica. El momento en el que cuando alguien, digamos, muy cercano a ti, se muere, aparece, se pone en marcha un proceso muy misterioso, al menos para mí. Mediante el cual esa persona empieza a construirse dentro de ti, en tu cabeza, en tus recuerdos, en tu imaginación, de una manera diferente a como la veías antes. Ahí empiezan a aparecer imágenes o cosas que no sabías y que empiezan a conformar de algún modo otra persona. Y, bueno, es algo que en mi cabeza, de alguna manera, sintetiza del siguiente modo, de que algo muere para renacer en ti o para resucitar en ti, como lo queramos ver. Esto es algo que, hasta que no te ocurre, no lo sientes. Y es lo que en un momento dado veo y siento y es lo que me da pie a ponerme a escribir algo, en el año 2012 por ahí, algo que hoy día es este libro, ya nadie se llamará como yo. Que en realidad es una frase, bueno, es un verso, porque he llamado así al libro, porque es un verso que es un leitmotiv, es un verso que se repite a lo largo del libro, que en realidad es, ya nadie se llamará como yo, coma, me dijo. Es algo que alguien me dice a mí. Pero, bueno, para el título eso no me gustaba y lo prefería así. Entonces, contestando exactamente a tú, efectivamente, la muerte como el comienzo de algo, como el comienzo de esa resurrección y no como la defunción absoluta. Lo cual también me lleva a la reflexión que, bueno, de algún modo toda muerte es un regalo que el muerto te hace. ¿Cuál es ese regalo? La oportunidad de poder explorar todo un mundo, todo un territorio, que antes estaba para ti totalmente vedado, porque no había sentido esa especie de epifanía, o llamémosle como quieras. La muerte debería ser, en algún sentido, lo más natural del mundo, y quizás verla como una anomalía es un poco una deformación occidental, en algún punto. Yo creo que en Oriente la muerte se ve de otra manera. Entonces, esa deconstrucción que tú hiciste de ver la muerte como un comienzo de algo, de alguna manera es un contrapunto de cómo vemos la muerte en la sociedad occidental. Bueno, puede ser. Lo que ocurre es que cites a Oriente, ahora, a colación de esto, en realidad es algo que me incomoda, si te soy sincero. Y creo que es muy interesante hablar para charlar esto. Porque yo me siento totalmente ajeno al pensamiento oriental, como cualquier occidental, por otra parte. Y entonces hay toda una serie de... Ahora, me estoy desviando, pero creo que... Pero en realidad no, porque esto se puede enlazar con la ciencia perfectamente. Hay toda una serie de importaciones de un pensamiento oriental mal traducido, y no digo traducido palabra a palabra, sino mal traducido filosóficamente, que nos llega aquí, que leemos y que creemos que ya entendemos lo que es el pensamiento occidental, pero para entender el pensamiento oriental hay que... Creo que hay que haber vivido esa cultura desde que naces. Entonces, bueno, tú dices que es un contrapunto al pensamiento occidental. Puede ser, pero seguramente en la filosofía griega helénica, que es de la cual yo me considero, entre comillas, hijo. Insisto, como todos los que estamos aquí sentados, queramos o no. Seguramente también se pueden rastrear esta especie de... O sea, estas otras visiones de la muerte, como el comienzo de algo, sin ir más lejos en Heráclito, por ejemplo. Y bueno, esto por ejemplo ha traído, esta confusión con el orientalismo ha traído toda una serie de evaluaciones también de la ciencia en Occidente, de las cuales podemos hablar largo y tendido. Sí, a ver, porque hay un punto que me interesa, que seguramente va a ser bastante transversal a lo largo de toda la charla, que es el tema de la búsqueda de las certezas. De alguna manera un poco la sociedad occidental en general, y la ciencia en particular, hay una búsqueda de las certezas. Y te preguntaba esto de la muerte, porque de alguna manera la única certeza real que tenemos es la de la muerte. Entonces, precisamente que la única certeza que tenemos la estigmaticemos y la neguemos, en ese sentido me parece una contradicción. Claro. Bueno, pero es que, por ejemplo, es interesante esto, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, San Agustín, una de sus tesis es que, por ejemplo, no tiene sentido hablar de qué ocurre, cuando en el lenguaje común decimos, qué ocurre después de la muerte. Porque según él, cosa con la que yo estoy razonablemente de acuerdo, me parece bastante razonable, la muerte está desde el primer momento en el que naces, vida y muerte existen coetáneamente. O dicho de otro modo, lo contrario a la vida no es la muerte, es la nada, digámoslo así. Por otra parte, aunque solo sea por lógica, si cuando te mueres ya no estás en la muerte, estás después de la muerte, aunque si aplicamos la lógica estricta. Es decir, que la convivencia con la muerte es algo que debería hacerse, ahí te doy la razón, de un modo más tranquilo, por decirlo de algún modo, porque convivimos con ella, cada día nos estamos muriendo de algún modo, nos estamos acercando a... Y es una forma de morir que yo creo que hay que llevarlo con la mayor tranquilidad posible. Bueno, eso nos genera angustia también a veces. En una entrevista reciente mencionabas que en general un objeto, pero creo que también... Hablabas de un objeto, pero yo creo que esto también es una idea que es extrapolable a ideas y conceptos, que un objeto no es nada en sí mismo, sino solo en relación a su contexto. Por ejemplo, en tu última novela, En limbo, hablas de la Biblia, la contextualizas en ese libro, pero obviamente no es lo mismo la Biblia en limbo que, por ejemplo, en el contexto de una película de, no sé, Clint Eastwood, digamos. Entonces, a mí me gustaría saber qué significa para ti esa recontextualización que haces de determinados elementos, por ejemplo, de la Biblia en limbo, pero en general, esa recontextualización que haces de elementos de la ciencia en un entorno poético, en tu poesía concretamente. ¿Qué significa para ti esa recontextualización? Bueno, pues en realidad significa todo, vamos a decirlo así. Sí, porque tal como yo lo veo, efectivamente, nada tiene un valor en sí mismo. O sea, es decir, creo, pensar que esta silla que tengo ahora adelante hoy es algo y es lo mismo que fue hace un siglo, en caso de que existiera, que no, pero vamos a suponerlo. O que es lo mismo, que será dentro de 50 siglos, es presuponer que en los objetos o en las cosas hay una esencia inmutable, lo cual es un platonismo, vamos a decirlo así, es un idealismo, en cierto modo, pensar que hay algo que constituya las cosas de manera absoluta. Esto no solo lo vemos en las sillas, lo vemos en las propias identidades. Cuando alguien piensa, yo, mi identidad, nunca va a mutar, yo tengo mi propia identidad, bueno, esto nunca ocurre así. La identidad se va construyendo y se va cambiando también de las personas dependiendo en qué contexto está o si se cambia de ciudad o de país o si sufre una serie de vicisitudes, etc. Entonces, cuando te das cuenta de que lo que en realidad importa para significar, es decir, para crear sentido o es decir, para crear realidad, porque la realidad se crea con el lenguaje, la realidad no es algo que está allá afuera esperando, nos la estamos creando a cada instante, una de las formas es descontextualizar los objetos, efectivamente, los objetos o las ideas o los conceptos. Entonces, cuando, por ejemplo, por decir un mecanismo que yo he utilizado mucho, escribes un texto más o menos literario, más o menos poético, como lo queramos llamar, o narrativo, y crees que hay alguna metáfora que se puede establecer con algo científico, por poner este ejemplo, y vas a un texto original científico y lo arrancas, tal cual, un trozo, el trozo que tú crees que es interesante, y lo insertas en lo que tú has hecho, ese cambio de contexto de aquel paper científico, lo que hace es cambiar de sentido a ese trozo que has insertado, porque dialoga con lo que tú habías escrito, pero es que lo que tú habías escrito también cambia de sentido porque dialoga con esto nuevo que has insertado. Es decir, se crea una especie de, bueno, lo que es propiamente una metáfora, que es poner en conexión dos elementos que estaban muy alejados, encontrar una, en su campo semántico, algo común, no totalmente común, porque entonces sería la identidad y no tendría sentido, pero sí algo común. Hoy por la tarde, creo que lo hablábamos, cuando alguien dijo un día esta metáfora cursi que ya no se puede usar porque no está gastada, tus ojos son el mar, para identificar ojos azules y mar, bueno, esto hoy día no se puede escribir, evidentemente, porque suena a telenovela, es una cosa que no tiene sentido, pero la primera persona que asoció y descontextualizó el mar y descontextualizó los ojos para hallar un campo semántico común, en este caso sería a lo mejor a través del color azul, del mar y de los... Eso es un hallazgo, una creación de realidad de primera magnitud, porque a partir de ahí los ojos ya tienen, han ampliado su campo semántico, ya no son exactamente igual que antes, ya tienen una significación más y el mar también tiene una significación más. Esa es la forma en que yo creo que se crea realidad en la poesía, en la ciencia, en todo. De ahí que lo que tú decías de la descontextualización creo que es el mecanismo por el cual creamos el mundo. Sí, quizás la duda surge si la recontextualización, o sea, para una persona que conoce los dos contextos, esa recontextualización funciona y quizás la pregunta es si para una persona que no conoce el otro ámbito, si eso funciona. Bueno, probablemente, no sé, si lo desconoce absolutamente, seguramente no funcionará o funcionará a su manera, funcionará a través de un mecanismo que yo a veces he llamado por ahí en algún texto el error positivo, cuando tú no entiendes algo pero crees que lo entiendes y entonces creas a través de un error generas tu propio pensamiento. Luego, cuando ya al final vas a las fuentes te das cuenta de que estabas totalmente equivocado, pero ¿y qué? Ya has creado algo que antes no existía. No olvidemos que Cristóbal Colón llegó a lo que hoy llamamos América por error. Por error, absolutamente, y por no hablar de la ciencia que está llena de errores involuntarios que, por supuesto, que han dado, que han alumbrado sin ir más lejos la penicilina o bueno, lo podemos poner. Entonces, no siempre hay que conocer absolutamente todos los contextos para que esto funcione. Incluso muchas veces es mejor no conocerlos. Yo, por ejemplo, cuando escribo prefiero no conocer en profundidad nada acerca de lo que estoy escribiendo porque muchas veces el conocimiento profundo de algo te impide progresar metafóricamente o te impide ser audaz. Podría poner muchísimos ejemplos. Mira, tú, perdona. Puedes correr más riesgos sin conocer profundamente se puede correr más riesgos que tú no siendo. Claro, y si tienes más o menos una educación orientada hacia algún lado y una cierta sensibilidad, aunque tengas esas carencias, las suples con la imaginación. Tú antes comentabas el ejemplo de mi última novela, Limbo. Ahí hay una de las partes, es un secuestro que ocurre en México de EFE, en la ciudad de México, a una chica, a una joven, y otra de las partes ocurre, son dos músicos que viven en Palma de Mallorca y que se van al norte de Francia a encerrarse en un castillo a grabar el disco que ellos creen definitivo. Bueno, por resumirlo, la parte de la chica que está secuestrada en EFE es algo que escribí en una semana, prácticamente, son ciento y pico páginas, de una manera muy ágil, me salió de un modo absolutamente fluido, y creo que con buenos resultados, porque cuando fui a presentar la novela a México, que creí que me iban a reñir por todas partes, me decían qué bueno, pero cuánto te has documentado, pero qué has hecho, y yo les dije no, no me documenté nada, yo no sabía nada de secuestros y sigo sin saber nada, pero fui, con mi imaginación y cosas que tienes en el recuerdo, salió fluidamente. Sin embargo, la parte de los músicos que grababan un disco en Mallorca, yo he grabado un disco, no en un castillo, pero sí que se describen situaciones en esa parte del libro que yo he vivido, me costó muchísimo escribirla, porque sabía tanto sobre eso que me costaba tener que ver qué dejaba afuera. Estabas más contaminado. Eso es. Entonces a veces no conocer las cosas tampoco pasa nada. Me gustaría ir a una cita de tu último poemario de Yanadés y se llamará como yo, que hay una reflexión que a mí me gusta mucho, la voy a leer textual, después luego la comentamos. La cita es el lenguaje de la ciencia es tremendamente preciso en cuanto a los sustantivos, pero espectacularmente metafórico en cuanto a los verbos. ¿Cómo es posible que un gas sufra una expansión? ¿Cómo es posible que una partícula sienta una fuerza o que un gen se exprese? Me gustó la reflexión. Me gustó la reflexión. Quizás te agregaría que en cuanto a los sustantivos también es tremendamente metafórica la ciencia. Si hablamos del Big Bang, de los agujeros negros o de cierta... Yo creo que es probable que no haya concepto científico que no haya sido en su origen una metáfora. Seguro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso electrón es una metáfora de algo que viene del griego de... Y como decía Nietzsche, toda palabra es metáfora de otra, solo que tan vieja que ya lo hemos olvidado. Probablemente se ha hablado en el último encuentro de mestizaje del año pasado se ha hablado mucho de metáfora y ciencia y un poco el acuerdo general es que los conceptos se asocian más con metáforas y los modelos más con analogías. El primer modelo del átomo era una analogía del sistema solar en miniatura, aunque eso después no era correcto, pero se trataba de hacer una analogía entre los electrones alrededor del núcleo atómico y los planetas alrededor del Sol. De alguna manera los modelos van un poco más asociados a analogías y los conceptos a metáforas. Bueno, no tengo inconveniente en estar de acuerdo, si bien habría que preguntarse también si todo modelo no es una metáfora ya en sí mismo, también, o sea, que funciona como una asociación, bueno, como una asociación, o sea, también habría que ver cuáles son los límites de un modelo y de una metáfora, los desconozco. Sí, entraríamos en una discusión técnica de la diferencia entre la analogía y la metáfora. Y la metáfora que a lo mejor es una analogía, perdón, es una discusión eterna entre los lingüistas o teóricos de la literatura o del... Pero, bueno, sí, efectivamente, es una... La ciencia siempre se vale de modelos por analogía inicialmente, ¿no? A mí últimamente me está interesando mucho la diferencia bueno, es como una cosa a lo mejor un poco diferente pero tiene que ver ahora que has hablado de lo de modelos, me está muy interesando mucho la diferencia que hay entre lo que es un sistema y lo que es una estructura, ¿no? Es decir, la idea de que un sistema es algo que vivo, vamos a decirlo así, algo que está compuesto de unas partes, yo que sé, el sistema solar, por ejemplo, que ocurren cosas y que tiene... o sea, que está asociada a una historia que pasa el tiempo y ocurren cosas y luego está la estructura que es algo más conceptual y más... y que engloba... puede englobar a muchos sistemas, ¿no? Por ejemplo, la teoría de gravitación universal sería en este contexto una estructura cuyo... que tiene muchos casos particulares, entre otros, el sistema solar, que es un sistema, ¿no? Y esa idea de que cualquier estructura es una especie de cajas vacías como una habitación sin amueblar o un edificio sin amueblar donde puedes ir colocando diferentes sistemas particulares, ¿no? En la estructura de la teoría newtoniana son cajas vacías donde tú puedes ir metiendo pues ahora cae una manzana, ¿vale? Pues cae y entonces explica eso. Pero ahora la luna trae... o sea, otro sistema. Entonces eso, por ejemplo, me está interesando mucho la diferencia entre estructuras y sistemas o por ponerlo por un caso que a lo mejor nos atañe a todo, bueno, que seguro que nos o por lo menos nos ha... en la economía. Esto se ve muy claro en la economía. Podemos teorizar hacer una estructura y, por ejemplo, saber teorizar cómo es la estructura económica del libre mercado o la estructura económica marxista. Podemos hacerlo en un papel. Pero nunca sabemos cuándo de facto estamos ante un sistema de libre mercado o de facto ante un sistema económico marxista. De ahí que ambos hayan fracasado de algún modo porque se intentaban seguir unos modelos estructurales teóricos, esas cajas vacías se quisieron meter ahí, pero los sistemas son mucho más vivos y están llenos de ruido y de residuos que las estructuras no pueden dar cuenta de ellos. Por eso tú puedes hacer sobre un papel la estructura económica marxista y queda fantástica, pero cuando la vas a aplicar a una sociedad fracasa porque la sociedad es un sistema tangible. Igual ahora con la crisis financiera, la crisis económica. La teoría económica de libre mercado funcionaba muy bien sobre el papel, pero hubo un momento en el cual fracasó cuando se aplicó de facto al mercado real. Bueno, pues esta diferencia entre sistemas y estructuras creo que es bastante interesante y bueno, esto se me ha ocurrido ahora por lo que tú comentabas, no sé por qué. Yo te voy a traer de nuevo para que no te vayas mucho con la economía. Volviendo al tema de literatura y ciencia que es lo que nos trae aquí esta noche y un poco remitiendo a la cita anterior que mencionábamos, ¿hasta dónde te parece que es posible establecer un límite claro entre lenguaje poético y lenguaje científico? Bueno, pues esa es la pregunta del millón, para la gente como yo que estamos siempre cuestionándonos qué es una cosa y qué es otra. Seguramente para otra gente que tiene muy claro qué es el lenguaje científico y qué es el lenguaje poético la cosa está muy clara y esa es una forma de pensamiento la de esta otra tendencia establecida desde hace mucho tiempo pero también esta más relativista a la que yo de algún modo me adscribo. Yo no estoy seguro dónde termina uno y dónde empieza otro entre otras cosas por estas cosas que estamos comentando. Está claro que son dos lenguajes totalmente diferentes eso yo creo que yo lo tengo claro. Ahora bien, yo no tengo claro hasta qué punto cualquier teoría científica se vale de un lenguaje y de unas ideas a su vez metafóricas. Que sus propósitos no sean los mismos que los de la poesía no quiere decir necesariamente que el lenguaje no sea en sí mismo también metafórico. Hay algo que veo muy claro que en su origen sí que para mí son prácticamente lo mismo. Es decir, yo no veo ninguna diferencia entre un Newton que según Voltaire ve que era una manzana porque lo de que la manzana vio Newton veo que era la manzana en verdad se sabe que no pero es una interpretación que luego hizo Voltaire que puso voy a explicar la teoría de Newton pues por ejemplo estaba en su huerto y veo que era una manzana pero vamos a suponer que Newton veo que era una manzana. En el momento en el que Newton ve que era una manzana ¿qué está haciendo? ¿cuál es? Bueno, y a partir de ahí le da o sea aparece esa epifanía o esa idea de por qué etcétera y le lleva a desarrollar la teoría de gravitación universal ¿qué mecanismo interno mental o cognitivo si quieres está haciendo ahí? Es está viendo la manzana como nadie la había visto antes todo el mundo había visto caer manzanas todo el mundo había visto todo el mundo había comido manzanas todo el mundo había hecho mermelada de manzana pero hubo alguien que dijo ¿qué pasa? La ve de un modo tal que nadie lo había visto antes bien no ese es el mismo mecanismo que por ejemplo Proust cuando coge una magdalena muerde una magdalena evoca algo de su infancia y escribe en busca del tiempo perdido ¿qué hace Proust ahí? todo el mundo había comido magdalenas había horneado magdalenas pero él ve o siente la magdalena como nadie la había sentido antes es decir que en el momento inicial sí que para mí sí que ambos mecanismos el del poeta y vamos a decirlo así o el escritor y el del científico tienen ciertas semejanzas un poco el momento de la epifanía eso es es el momento de la epifanía el momento de ocurre algo y no sabes por qué y cuando preguntas las biografías de los científicos aunque están todas muy narrativizadas y por supuesto hay una épica asociada a la ciencia como lo hay al deporte como lo hay a todo está prohibido matarse fumando pero no matarse haciendo carreras en motos en un circuito es decir que hay una épica asociada como cualquier actividad tiene su épica asociada pero no tiene su narrativa asociada y la ciencia igual hay toda una épica del científico pero sí que es verdad que se sabe que es cierto que al margen de la épica construida de los relatos sí que es verdad que en todos los grandes descubrimientos científicos hay un momento epifánico que todos los grandes científicos les han preguntado pero a ti como se te ocurrió esto y dicen pues no lo sé no lo sé y es verdad no tienen por qué saberlo porque es un background tampoco son las musas que vengan como al poeta tampoco son las musas es todo un background es toda una red de ideas que tú tienes ahí en pinzas y de repente hay algo que como un calidoscopio se gira y se compone una imagen bueno tampoco sabes cómo pero está ahí que por supuesto no viene de la nada viene de toda una y de tener afinada una sensibilidad y de una incubación previa de estar pensando y pensando y obsesionado con ciertos temas entonces en esos inicios sí que yo creo que tienen muchas cosas en común luego ya en la práctica diaria etcétera pues no evidentemente que no yo creo que hay otro punto común a mí me gusta esta idea del origen de la epifanía como punto de partida hay un punto que es importante que es que digamos se habla mucho está en el imaginario colectivo la idea del método científico y la inmensa mayoría de la gente cree que el método científico es una especie de máquina de hacer churros donde se meten por aquí los datos se le da la manija y salen teorías y que no es así y que el método científico te permite verificar hipótesis pero no formularlas las hipótesis son intuitivas surgen de manera intuitiva surgen en ese momento de epifanía y es una hipótesis que después hay que verificar siguiendo unos protocolos establecidos y hay que verificar si es plausible o no pero sí que es ese momento de epifanía de que se te ocurra alguien con respecto a lo de Newton que estás diciendo una vez escuché una observación que me pareció muy interesante y volviendo a la anécdota de la manzana que Newton se formuló la pregunta correcta que es la siguiente la pregunta la pregunta no es por qué caen las manzanas sino por qué caen las manzanas y no que cae la luna esa fue la efectivamente ¿no? y que entonces es hacer el desplazamiento y formular la pregunta correcta ¿no? efectivamente porque como tú bien dices ahí ya estaba incubada la pregunta correcta porque en ese momento él asocia él ya supongo no lo sé no estaba ahí para saberlo pero pero suponemos por lo que tú comentas que él de ahí infería de alguna manera que la luna y la manzana estaban regidos por un mecanismo igual o similar y sin embargo por qué una caía y por qué la otra no o sea él ya vislumbraba ahí un sistema común o una estructura común a esos dos a esos dos objetos que en principio convenimos que no todos tenemos que convenir que no tienen nada que ver la luna con las manzanas ¿no? a lo mejor no sé qué piensas tú pero a lo mejor cuando él dijo a sus a la gente que él conocía que había encontrado un mecanismo que asociaba las manzanas con la luna a lo mejor pensaba que estaba loco claro sé qué decir porque son dos objetos que en principio no tienen nada nada que ver ¿no? dices pero por qué la luna es una cosa una cosa pero bueno él tuvo esa intuición efectivamente hay digamos muchos escritores obviamente tú entre ellos que se preocupan por lo comentábamos antes ¿no? por convertir o resignificar o recontextualizar ciertos elementos del lenguaje científico en otro poético ¿no? y yo quería pedirte una una reflexión acerca de por qué crees que no hay esfuerzos similares en el otro sentido ¿no? si la ciencia puede incorporar conceptos poéticos o si querés la pregunta de otra manera ¿qué puede aprender un científico de un poeta? sería la pregunta bueno es de muy difícil respuesta esto para mí la verdad bueno quizás de algún modo la ciencia ya incorpora elementos poéticos por lo que estamos hablando aunque aunque de un modo inconsciente tú mismo has dicho en los sustantivos Big Bang etcétera bueno son formas de intentar explicar algo verbalmente y para ello necesitamos el lenguaje verbal sea escrito entonces en ese momento yo creo que la ciencia ya tiene que echar mano de las metáforas de alguna manera y el otro día leía por ejemplo que Maxwell para establecer su teoría cinética de los gases pues se basó bueno se empapó o cayó en sus manos un libro de historia de su época que intentaba dar cuenta hasta ese momento la historia era un cuento de batallas y de reyes y de bueno de princesas y de no que sé pues Napoleón no sé dónde y que apareció un libro de historia ahora no recuerdo el autor en el cual como la estadística estaba empezando a surgir o a popularizarse de alguna manera intentó hacer una historia fundamentada en la estadística y entonces hizo todo un hoy día que hoy día ya no no tendría ningún sentido pero en aquel momento él intentó dar una explicación de la sociedad y de la historia en base a la estadística cae en manos de Maxwell este libro lo lee de una manera totalmente arrebatada y él estaba en ese momento ya pensando en cómo resolver problemas de cinética de gases que no se podían resolver por la mecánica convencional y extrajo la estadística de este libro de historia y fue como aplicándolo a la teoría cinética de los gases como la estableció o sea que de algún modo ahí mira es por contestar a tu pregunta un poco sí aparte es curioso porque no estaba tan lejos de la hoy se habla muchas veces se toman ideas de la teoría cinética para simular comportamientos sociales y se habla del gas de personas un gas de fermiones un gas de bosones un gas de personas y se pueden hacer experimentos muy divertidos simulando comportamiento social basados en la termodinámica entonces no estaba muy lejos no estaba muy lejos no 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 está bien está bien fíjate como las cosas van vuelven y y luego es muy interesante por ejemplo Poincaré fue un físico y matemático fue un gran defensor del del pensamiento metafórico y él comentaba que el científico no debe desdeñar y lo decía así como el poeta no debe desdeñar el pensamiento a través de metáforas eso sí igual que el poeta debe debe ser consciente del alcance que tiene cada metáfora y ahí es donde está el talento realmente ver la metáfora que tú estableces qué alcance tiene si si es un algo muy descabellado pasado cierto límite o no pero no sé el pensamiento metafórico yo creo que está que está ahí siempre y además del momento metafórico o epifánico tiene que haber mucho curro detrás hoy durante la conversación que tuvimos a la tarde dijiste algo que a mí me gustó mucho la idea de la necesidad de la metáfora en la ciencia y la necesidad del método en la poesía de la parte mecánica de la poesía porque está como muy estigmatizado en la sociedad la idea de que la poesía es inspiración y la ciencia es método y en realidad está todo un poco más mezclado claro es lo que tú comentabas antes de la gente que cree que el método científico es una especie de máquina sistematizada que evidentemente no es así las hipótesis no se formulan a través de una máquina que te proporciona hipótesis y con la poesía ocurre igual la poesía tú tienes una idea tienes vale pero es que luego eso hay que hacerlo hay que trabajarlo hay que ponerlo por escrito y eso es un trabajo también muy delicado y muy no olvidemos también que es que las ciencias y la poesía tienen otra otra cosa en común que está más bien formal aunque tiene que ver con el sentido si a un verso en la narrativa esto no ocurre tanto o ocurre a lo mejor en otros niveles pero en la poesía es muy claro si a un verso que tú consideres perfecto le quitas o sea le sustraes o le añades una palabra seguramente lo estropeas y a una ecuación matemática que describe un fenómeno si le quitas o le añades un término a veces no siempre pero a veces también la destruyes porque lo conviertes para empezar en una ecuación falsa a no ser que sea una ecuación basada en la fenomenología y en la experiencia que se vayan añadiendo términos de corrección que eso es otra cuestión pero bueno entonces tienen que ver la poesía también y la ciencia en esto en una especie de intento de ser sintéticos o de decirlo lo más con los menos elementos posibles ¿por qué ahora decía esto? tú me estabas comentando no no pero es que tiene que ver con ah bueno sí lo de que la poesía no es una toda inspiración pues por supuesto que no la poesía hay un trabajo muy duro de refinamiento de cómo suena del ritmo bueno muchísimas cosas que no solo están en ese momento epifánico que se te aparece la idea eso sí también es verdad que al igual que el científico cuando se te aparece una idea y es lo suficientemente potente si ya tienes un bagaje muy largo en poesía en escribir ya sabes que saldrá más o menos te puede salir mejor o peor pero de algún modo ya está escrito entonces pensando y pensando porque como me decían bueno a ver pero es que lo que tú haces es muy raro porque no es no es un realismo mágico no es un realismo social no es ¿qué demonios es? no es lo que se llama literatura fantástica entonces pensé en un término que era realismo complejo que se enlaza con lo que tú dices es decir yo tal como hago me di cuenta posterior y de que toda mi literatura está compuesta de una especie de red con unos nodos que son situaciones personajes conceptos lo que queramos que están conectados por unos enlaces que hacen que mis novelas no sean jerárquicas es decir no hay un planteamiento un nudo y un desenlace como es en la novela más tradicional sino que las jerarquías no digo que se extingan pero se quedan muy minimizadas y es el hecho por lo cual por ejemplo en una novela mía puedes ver conectado un pensamiento de un spot publicitario que a mi mejor me parece fantástico con una idea de la más alta filosofía si creo que es una metáfora pertinente dentro de la novela o sea hay que decir las pongo al mismo nivel jerárquico para establecer una y eso lo que va conformando es una especie de red de red que es compleja evidentemente porque tiene muchas caras tiene muchos nodos pero es algo que a mi se me aparece de un modo super espontáneo es porque mi cerebro digamos que está estructurado así es como leo el mundo es como veo el mundo pero me parece interesante porque es realismo porque es nuestra realidad hoy no podemos seguir escribiendo como hace 40 años porque la realidad ha cambiado a veces me dicen es que tu literatura es experimental y yo me quedo perplejo como es super realista porque o sea lo experimental hoy día sería hacer una novela como hace 40 años porque ya nadie vive como hace 40 años ni habla como hace 40 años lo que yo hago yo sencillamente describo mi entorno y que es en el que vivo no invento nada y entonces este mecanismo complejo que bueno creo que es totalmente realista por eso le he llamado realismo complejo y a ello y con esto acabo tu pregunta yo creo que de algún modo sin yo darme cuenta me ha ayudado todo esto que tú has comentado de las ciencias de la complejidad vamos a decirlo así o los sistemas complejos pero de un modo muy inconsciente no lo pienso yo la verdad que me lo estoy pasando estupendamente me quedaría charlando toda la noche pero vamos a abrir un turno de preguntas o comentarios tenemos un micro de sala si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario si no yo tengo 20 hojas más de preguntas o un comentario lo que sea no hace falta que sea una pregunta hay una persona ahí Borges decía que la teología es una parte de la ciencia ficción y no sé si la poesía se podría poner también a la altura de la ciencia ficción o un tipo de conexión bueno yo creo que Borges decía eso de la teología es verdad que es una una frase de él muy célebre la teología es una una parte o una sección o algo así de la ciencia ficción un poco para hacer también el para intentar lo que hablábamos antes apropiarse hacer un apropiacionismo hacer descontextualizar porque él utilizaba mucho la teología mira para algo perdona estoy ahora estoy respondiéndote pero hago un paréntesis porque viene al caso esa descontextualización que hacía Borges que a mí me ha influido muchísimo y como seguramente a ti también para escribir es llevar al absurdo las cosas o sea coger una teoría bien definida en su caso solía ser filosófica y matemática nunca científica y empezar a deformarla a deformarla a deformarla hasta llegar hasta rozar el absurdo y cuando rozaba el absurdo él era lo suficientemente hábil como para darse cuenta de que ahí había algo que alumbraba o sea que era un método de conocimiento porque el absurdo es un método de investigación de la realidad como otro cualquiera porque cuando tú llegas al absurdo es el momento en el que puedes comparar por qué antes aquello otro no era absurdo seguramente Einstein a lo mejor cuando se planteó que la velocidad que había una velocidad límite que era la de la luz para la física de su época era un absurdo pero él se planteó ese absurdo para poder comparar bueno entonces Borges hacía esto mucho entonces por ejemplo en este caso cogía argumentos teológicos y los llevaba al cuento deformándolos tratándolos de un modo absurdo pero claro de un modo tan inteligentemente absurdo que alumbraron lo que alumbraron y creaban todo un cosmos increíble bueno yo la poesía no estoy seguro de que sea una parte de la ciencia ficción de hecho ahora que tú has preguntado eso he de confesar que por ejemplo a mí la ciencia ficción es algo que no me no me interesa prácticamente nada como a la mayoría de la gente que hacemos ciencia y es algo que a veces me fastidia porque bueno cuando hay una serie de clichés que dicen como eres científico tienes que gustarte la ciencia ficción a mí nunca me ha gustado ni la blanca ni la negra ni digo ni Asimov ni nada ni siquiera la más blanca como la guerra de las galaxias recuerdo cuando fui a ver la guerra de las galaxias en el año 74 un 24 de diciembre con mis primos como estaban haciendo la cena de navidad y estábamos enredando allí mi tía nos llevó vamos al cine y se estrenaba y yo salí tan decepcionado me aburrí tanto en esa película pero como le puedo bueno igual cualquier tipo de ciencia a mí no es algo que nunca me ha interesado yo más bien le llamaría tecnología ficción más que ciencia ficción por otra parte perdón perdón puedo repetir que no te oí estrictamente hablando como relativo a a naves espaciales o cosas similares sino más bien ciencia ficción en el sentido de poesía como como ciencia pero que no describe la realidad de forma no sé cómo explicarlo que escribe la realidad de forma metafórica más bien en forma de ficción entiendo pero no en sentido de ciencia ficción como se entiende habitualmente ya entiendo entiendo ahora lo que lo que dices bueno en eso sí que puedo estar de acuerdo que la poesía o sea alumbra o llega a hallazgos para mí tan importantes y tan exactos y tan precisos como la ciencia solo que con un método digamos que parece con un lenguaje y un método que es más entre comillas ficcionado o más parece más laxo o parece pero yo no creo que los hallazgos a los que llega la poesía sean menos reales que los que llega a la ciencia yo he leído leo versos que los siento como míos porque los he sentido de verdad en mi propia experiencia o sea yo creo que la poesía es algo que es totalmente real tanto como un experimento científico en este sentido yo aprovecho para solidarizarme con tu aberración o tu rechazo por la ciencia ficción no me gusta nada cuando yo era estudiante de la carrera también siempre para los cumpleaños todos mis amigos me regalaban libros de ciencia ficción que quedaron en una biblioteca en un estado de Buenos Aires sin abrir y además personalmente yo creo que la ciencia ficción no es ni ciencia ni ficción es en todo caso crítica social y una extrapolación de desarrollos tecnológicos y punto eso es porque no hay que olvidar que la ciencia ficción que casi siempre se plantea en un futuro no hay que olvidar que en realidad cualquier planteamiento futurista de lo que habla no es del futuro es del presente en el cual es enunciada o sea, todo planteamiento futurista de lo que habla es de los miedos ambiciones angustias pero del presente en el que se enuncia la prueba está en que todo lo que por ejemplo tú ves una película de la ciencia ficción de los años 40 50 no tiene nada que ver con lo que luego fue el futuro lógicamente porque era una proyección hecha desde aquel desde aquel presente yo quería hacer otra pregunta me ha interesado me ha llamado la atención tu interés por la la disquisición entre sistema y estructura y mientras estoy a hablar en cómo encajabas en la estructura en un cuerpo en el que encajas los sistemas y yo mi idea era que el sistema es algo que tiene que ver con lo dinámico se habla de sistema circulatorio y sin embargo la estructura es algo más estático la estructura ósea por ejemplo nadie diría la estructura circulatoria ni el sistema ósea y sin embargo tú parece que lo lo estructuras en tu en tu cabeza como un concepto que engloba al otro y entonces quería ver si podías abundar un poquito más en ello porque no termino de entender esa diferencia o esa dicotomía entre estructura y sistema a la que aludías bueno es una idea que si quieres es bastante personal aunque bueno aunque hay determinados epistemólogos que también han trabajado sobre ello claro no me lo invento si bueno si es la idea de que en esa estructura aunque pueda parecernos que es algo pétreo es algo sólido es algo inamovible bueno hay una circulación igualmente hay una circulación dependiendo de que sistema enchufes ahí vamos a decir o encajes bueno la circulación a lo mejor puede ser una puede ser otra dependiendo de los enlaces que haya ahí de los cuales esa estructura esté dotada pero es lo que en la filosofía de la ciencia dan en llamar a cada digamos a cada caja vacía de esa estructura no las llaman conceptos como son cajas vacías los llaman conceptores entonces un conceptor dentro de este esquema es esa especie de habitación donde tú tienes que buscar un sistema que es compatible con esa habitación que puede ser pues este este sillón puede ser compatible o esa silla pero a lo mejor un sofá circular ya no porque ya no encaja en la pared que es perpendicular y por ejemplo el ejemplo que poníamos antes de las pues eso este perdón por ejemplo el sistema solar que hablábamos antes bueno pues digamos que el sistema solar es un sistema que se encaja o encajan dentro de una estructura más global que sería la estructura de la teoría de la gravitación universal la teoría de la gravitación universal da cuenta del sistema solar pero hay otros sistemas que se pueden encajar en la teoría de la gravitación universal claro como tú sabes también como yo como yo que sé pues eso el sistema lo que hablábamos antes de cómo un cuerpo cae bueno la manzana que cae o el automóvil que se da un porrazo contra no sé dónde quiero decir que todo eso se puede encajar en un sistema más perdón en una estructura más general que tiene que ver en parte aunque eso ya es una harina de otro costal con lo que pero solo en parte porque esto fue muy criticado con lo que en los años 50 en filosofía se llamó el estructuralismo pero que eso tiene que ver con el lenguaje como que hay un lenguaje unas estructuras donde cualquier lenguaje encaja ahí pero de eso tendría que hablar un filósofo o un lingüista pero por otra parte hay algo muy interesante para mí en esto que esto no lo comenté antes porque no hacía el caso pero ya que lo preguntas o sea bueno ya que lo estamos comentando se entiende que ojo porque esto es muy interesante que una estructura nunca es refutable nunca es refutable y es algo con lo que yo al principio no estaba de acuerdo pero cada vez estoy más es decir que la estructura que alguna vez funcionó sigue funcionando solo que o ya no se usa porque ha pasado de moda o no se usa porque se ha ido a otra estructura más compleja que ha dejado a esa obsoleta pero esa en su ámbito por ejemplo la teoría newtoniana es una estructura que evidentemente como sabemos el relativismo no refuta sencillamente engloba bueno pues por eso esa estructura newtoniana no fue refutada por la teoría de la relatividad ha funcionado y siempre seguirá funcionando en su contexto en su contexto y eso es muy interesante porque también hay esta idea de que la ciencia siempre es algo que está sujeto a la refutación y es verdad el Popper ya habló de todo esto el falsacionismo pero hay partes de la ciencia que no necesariamente por ejemplo eso para refutar a newton tendrías que irte a un sistema que esté fuera del pensamiento occidental ya por ejemplo esto mira Borges ahora me estoy acordando de un cuento que hace esto y dice no esto es solo irrefutable dentro de la teoría de no sé qué del indostán de no sé qué oriental porque estas estructuras que si a una vez han funcionado cuidado son como lo que hablábamos antes son una matemática que está ahí y que siempre funciona con independencia lo que sí que puede fallar es el sistema lo que hablábamos antes la estructura económica marxista es impecable y siempre funcionará siempre que encuentres una sociedad marxista real que la puedas encajar ahí ¿qué pasa? que no se encontró esa sociedad entonces fracasó el marxismo pero la teoría marxista en sí no fracasó o sea es una deducción de silogismos y de ideas que sigue estando ahí disponible para que alguien algún día a lo mejor si puede encajar ahí algo la encaje por decir algo yo voy a ser un poco de tercero excluido porque no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro cuando tú lo mencionaste yo lo veía de otra manera porque yo lo veía como la estructura como una característica de un sistema como una cosa interna del sistema y no el sistema te entiendo porque es como lo pensaba cuando vos lo mencionaste lo veía más así es que yo lo pensaba así hasta que empecé a leer todo esto y empecé a ver que los epistemólogos que defendían esta bueno esta corriente esta idea no era justamente al contrario que era algo la estructura no es evidentemente la estructura ósea de dentro no digamos el marco el marco el contexto como un exoesqueleto digámoslo así pero bueno no sé yo también pienso en estas cosas porque soy un obseso de lo teórico a mí la verdad lo experimental no me interesa nada y yo me excito con estas cosas puedo estar noche sin dormir yo tengo el defecto de que yo no me puedo acostar sin una idea que me excite porque entonces no duermo precisamente yo para dormir tengo que acostarme pensando que estoy vivo porque si me acuesto sin una idea que me excita me parece que moriré esa noche que estoy vacío entonces que moriré entonces necesito algo que me excite y estas cosas teóricas me fascinan absolutamente vas a tener una buena noche una estupenda noche seguro la teoría sin una aplicación práctica sirve para vos pues para esto para o sea toda teoría en principio se espera que tenga alguna aplicación pero a mí no me interesa nunca la aplicación a mí el mero placer intelectual intelectual de vivirla mentalmente como una filosofía como un juego si queremos para mí eso ya es suficiente pero bueno esto es algo personal yo entiendo que la la por esto digo que es una cosa muy personal mía que luego evidentemente la ciencia no se puede quedar ahí porque si no se queda en mera especulación evidentemente de hecho una de las como todos los físicos aquí presentes lo sabremos lo saben una de las grandes pegas que se le ponen por ejemplo a la teoría de cuerdas es que es una es una matemática ficción porque no puede ser comprobada hoy y creo que para ser hoy y para ser comprobada a lo mejor tardarán 100 años porque entonces hay un momento en que dicen bueno a ver pero esto ya no es que no tenga ninguna aplicación que eso sería lo de menos es que nunca podrá ser comprobado entonces esto que es esto es alta filosofía puesta en un lenguaje matemático pero también también puede tener un placer estético es que es a lo que voy puede funcionar como un placer estético es como no sé como jugar al ajedrez sirve para algo no para pasar el rato tiene un placer estético a mí me interesa mucho René Tom el matemático que alumbró la teoría de catástrofes decía que a él todo lo que le interesaba todo lo que no tenía ninguna aplicación y cuando veía que algo tenía aplicación lo abandonaba porque ya no le parecía pues a mí me pasa algo igual creo que había perdón había una pregunta por ahí después yo quería preguntarte saliéndome un poco de vuestra estructura y sistema sobre tu último poemario cuánto hay gracias por hacerme esa pregunta algo de periodista aunque no lo sea ni me ha parecido cuánto hay de pospoesía en tu en tu nuevo poemario es decir cuánto todavía es aplicable de tu teoría de en aquel libro anterior de hace unos años en este poemario si es que lo es todavía o ya no ya bueno pues es una pregunta muy peliaguda es una pregunta de periodista muy peliaguda porque bueno en este poemario en efecto todo lo que había hecho antes que mezclaba porque aquí solo estamos hablando de ciencia pero yo en realidad en toda mi producción poética y literaria mezclo está en toda mi contemporaneidad toda la sociedad de consumo bueno mil cosas no solo ciencia pero bueno como estamos hablando entonces es verdad que yo en pospoesía hablaba de que la poesía tenía que abrirse a esquemas que hablaran de nuestra contemporaneidad crear imágenes crear metáforas que nos dijeran algo que resonaran en nosotros no estar siempre dando vueltas y batiendo el mismo merengue con las mismas metáforas que ya están gastadas y quizá yo entiendo tu pregunta porque parece que este último poemario ya nadie se llamará como yo es más tranquilo en ese sentido es más clásico bueno yo diría que cuidado porque si lo lees con detenimiento también te darás cuenta de que toda esta sociedad de consumo y toda o por ejemplo las ciencias o este tipo de cosas están pero de una forma más imbricada o de una forma más tejida de tal manera que es menos espectacular es menos histérico y por lo tanto es menos hermética es una poesía y ha tenido ocasión de verlo pues más como más narrativa que se entiende mejor pero bueno para mí siguen siendo todos estos presupuestos que estaban en pospoesía solo que bueno de alguna forma evolucionados yo también me apetece ir a otras cosas y es lógico que uno vaya modelando también su estilo y también tranquilizándose un poco cuando uno empieza a escribir y tiene tiene toda clase de espera esto está muy alto muy alto tiene toda clase de es que estas pilas las duracel nuevas cuando uno empieza a escribir tiene toda clase de bueno de ideas que es una explosión y quiere ponerlas y luego pues yo creo que también te vas tranquilizando porque en este libro como verá bueno tiene también los 20 años de toda mi producción poética entonces ahí se ve esa evolución bueno que hay una especie de tranquilización pero bueno para mí sigue estando esa idea de la pospoesía presente de que hay que narrar lo que nos afecta de alguna manera bueno iba a preguntar otra cosa pero como habéis hablado de la poesía y no he leído nada de ti te quería preguntar si tu poesía es rimada asonante o no tiene nada que ver y es moderna moderna de esas que no entiendes nada de lo que eres bueno pues yo creo que es la cuadratura del círculo porque es moderna 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 es lo más moderno que usted se puede encontrar pero se entiende todo perfectamente se entiende bueno yo creo que sí o yo creo que sí o quienes lo han leído así lo han dicho bueno pues lo que iba a preguntar antes es lo de ciencia ficción que tampoco me gustan las películas de ciencia ficción la última que he visto ha sido Marte y quería comentar si esos libros que se escribieron un tiempo atrás como por ejemplo Verne Un mundo feliz de Hussley podían considerarse ciencia ficción y de hecho es que se consideran están considerados y sin embargo pues son cosas y pensamientos que se han hecho realidad sí efectivamente bueno Un mundo feliz de Hussley bueno andan los niños probeta y todo eso pues imagínate si ya casi no va a haber niños por el método normal es que pues se puede considerar que sea ficción eso no pero sí no claro en su momento sí lo que pasa es que también no es solo lo que se escribe sino la idea que se quiere transmitir entonces Hussley bueno Hussley también en Un mundo feliz lo que quería plantear era un escenario distópico casi o sea digamos de un escenario pesimista de un futuro pesimista entonces era un disparate y lo sigue siendo porque ese mundo pesimista no se ha cumplido no se ha cumplido porque porque no porque somos felices creo ¿no? por ahora estamos aquí hablamos quiero decirte que bueno que no no pero esto es muy muy importante la filosofía que envuelve a cada una de las novelas o películas de ciencia ficción también es importante valorar si eso luego se cumple o no o si entonces claro lo de Un mundo feliz este tipo de cosas yo creo que no no se ha cumplido en este senso estricto hombre a lo mejor se ha cumplido por partes pero es que también ya se cumplían en la época en las cuales lo escribió él de modo que tampoco visionó nada en ese sentido bueno hablamos a fecha de hoy hablamos a fecha de hoy claro y luego Julio Verne sí claro que muchas cosas era un visionario en cierto modo pero pero también bueno pues también tenía esa especie de de alegría o de optimismo respecto a la ciencia que tampoco se ha cumplido porque la ciencia en nombre de la ciencia que no la ciencia ojo pues ha hecho muchos desastres también que la ciencia no tiene ninguna culpa ojo descreo totalmente de este discurso de echar la culpa a la ciencia o sea de echar la culpa de los productos de la ciencia o del uso de la ciencia a la propia ciencia ¿no? entonces yo creo que la ciencia ficción bueno se cumplen algunas cosas pero porque es lógico que se cumplan también la ciencia ficción que se hace hoy algunas cosas se cumplirán pero son cosas que ya de algún modo se están cumpliendo hoy y las otras bueno pues sí pero que también que interés tiene para mí no tiene ningún interés la última película que he visto Marte a mí no me gusta la ciencia ficción pero bueno la he visto está bien hecha y tal los efectos especiales y todo eso y eso en un futuro puede pasar que hay allí pues no sé porque allí hay como una estación espacial en Marte sí pero es que a mí a mí no me sí pero es que lo que vengo a decir es que a mí eso no me interesa como relato porque a mí que más me da que hay una estación es que seguro que la va a ver pero es que eso ya lo sé no sé no me excita de ninguna forma ya que hace dormir mal va sí no sé no me deja vacío voy igual ya lo sé qué maravilla eso de que te excite y te puedas dormir voy a ver si pienso en algo a la noche porque duermo bastante mal a veces sí es algo que me ocurre además desde que era pequeño la excitación es lo que me hace qué suerte quizás así y de repente tenemos una última pregunta por ahí atrás perdona bueno quizás que dices que lo que te excita bueno lo que te excita que las cosas hacer cosas por el simple para hacer estético yo donde más patente lo veo yo que no soy tú es en la biología las ciencias biológicas que no hemos hablado mucho y quería saber bueno yo también encuentro mucho placer estético en la biología pero no me he adentrado en la frontera que entre la biología bueno las ciencias y la literatura nunca había ni pensado en esto y como son las fronteras son los sitios más fructíferos donde más cosas nacen y ideas residen en esa frontera entre las ciencias específicamente biológicas que aunque no eres biólogo seguro que has pensado en algo bueno esa frontera entre la poesía y las ciencias biológicas que metáforas pueden surgir o que que nace ahí en ese terreno uff vaya pregunta tenemos para un segundo coloquio bueno ciertamente nunca he pensado muy específicamente eso es verdad entre digamos las ciencias biológicas y la poesía como pueden ahí entrar en interacción porque tampoco lo he practicado de un modo muy claro entonces tampoco sabría decirte específicamente pues mira he pensado esto un día o he escrito esto otro no sé seguro que si me lees algo encontrarás porque algo aparece por ahí últimamente he pensado mucho en algo que nunca había pensado que es en la y que en mi último poemario está pero ya no es no es la biología evidentemente es la digamos las relaciones entre la sociedad de consumo y la naturaleza yo nunca había abordado la naturaleza nunca prácticamente salvo como algo residual y por primera vez en este poemario veo que bueno aparecen elementos aparecen cosas o con los por ejemplo o con determinados animales las formas de los animales o con la paleontología establezco pero nunca con la biología propiamente dicha ni por supuesto con la biología molecular ni con este tipo de cosas bueno perdona hay un poema que sí perdona hay un poema que me fascinó saber que estamos llenos de bacterias que en nuestra boca hay millones de bacterias y que el ser vivo más antiguo que se conoce sobre la tierra son unas bacterias que aún están vivas bajo no sé cuántas capas de hielo en el ártico y hay un poema que hago estableciendo una serie de metáforas entre las bacterias y un ramo bueno una situación en un cementerio como alguien pone un ramo de rosas en un tarro de mermelada y aparecen una serie de cosas o sea que por ejemplo mira sí que ahí sí que sí y seguramente habrá más no sé depende también de donde pongamos el límite de la biología por eso también si lo llevamos hasta el nivel del cerebro o sea nivel de la biología del cerebro de ciencias cognitivas hay una relación brutal entre lo que hago yo y eso pero incluso a nivel celular de bueno un poco lo que habíamos estado hablando de esta tarde de la autopoiesis de los sistemas autosostenibles hay muchísimas muchísimas hay analogías con lo literario pero bueno y con la naturaleza en general también pero no la naturaleza en un sentido y esto me gustaría me gusta puntualizarlo no en un sentido digamos ecológico sino no en un sentido de salvar la naturaleza o no salvarla no en un sentido de la naturaleza como un ente duro físico que está ahí y que nos condiciona por ejemplo tú vas por una montaña por un camino donde en principio hace 10 años que no pasa nadie y te encuentras una tarjeta de crédito ¿qué pasa con esa tarjeta? ¿por qué está ahí eso? una tarjeta de crédito ya comida o roída por unos ratones con limo o con hiedra bueno eso plantea un conflicto brutal entre la sociedad de consumo y lo natural porque ese elemento esa tarjeta de crédito ¿a qué ámbito? ¿a qué reino pertenece ya? es un monstruo en sí mismo no olvidemos que monstruo no es más que aquello que no está en su propia naturaleza y eso no está en su propia naturaleza entonces eso por ejemplo hay un poema donde relato es donde bueno relato hago un poema acerca de cómo voy me encuentro la tarjeta de crédito digo ¿qué pasa con esta tarjeta de crédito? ¿y por qué? y con esto acabo porque si no nos eternizamos ¿no? porque porque problematiza lo real y a mí lo único que me interesa en la poesía y en la creación es problematizar lo real la realidad no por tocar las narices a nadie que no soy nada conflictivo sino porque creo que el ámbito creativo siempre está en la problematización de un límite tú lo acabas de decir en los límites es en las fronteras es en las fronteras es donde está bueno pues eso es problematizar entonces esa tarjeta de crédito que está problematizando muchas cosas ¿qué es la sociedad de consumo? ¿qué es el dinero? ¿qué es lo natural? ¿qué es lo artificial? ¿quién soy yo? porque a lo mejor fue mía y pone mi nombre ¿cómo que mi nombre lleva 15 años muerto tirado cual lápida en mitad de unos arbustos de un monte pisoteado por jabalíes? ¿y si mi nombre está borrado? ¿o si mi primer apellido está borrado? ya ¿la naturaleza me ha dejado huérfano? ¿ha borrado mi primer apellido? o sea hay toda una hay una serie de problematización que o que yo lo siento como una problematización como poeta lo siento como una problematización pero es que creo que el científico hace lo mismo nos volvemos a la de antes ve algo y ve la realidad lo que tú decías de un modo que ve un problema ahí y entonces lo problematiza de algún modo cortita porque tenemos que ir acabando sí, sí, sí porque la poesía la poesía como yo la conozco que no leo poesía las primeras fuentes de inspiración siempre han sido el amor o la naturaleza como este entonces decía pues la biología quizás pues no, no pero sí, claro claro que es la biología sí y encontrarás en mi en mi obra muchísimas cosas relacionadas seguro bueno tenemos que que ir acabando no quiero terminar sin agradecerle a Agustín no, a vosotros faltaría más al Centro Cultural Ernest Luke y a todos vosotros por estar aquí y bueno, nada será hasta la próxima gracias por haber venido gracias aplausos aplausos Gracias.